Hola, vengo a dar un poco de contexto al video inesperado del canal, específicamente el video antepasado, o sea, este video. Video al cual sorpresivamente fue muy apoyado por ustedes y realmente les agradezco mucho ese positivismo por ahí. El hecho de que lo hayan visto de manera positiva, a pesar de que es un video muy fuera de lo común por acá. Y es que pues son temas tabú hasta la fecha, ¿me entienden? Han surgido algunas preguntas a raíz de este video. Y ese, claro, les mostré un momento de mi vida que ni siquiera yo conocía. Me conocí y me conocieron en otro estado. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿No? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí me entienden. Bueno, ustedes ya saben cómo comenzó todo. Vean esto, amigos. ¡Holy shit, bro! Hasta que llegamos a este momento. Tenemos una de estas galletas aquí, amigos. Vamos a probarla, ira, ira. Ira, ira, para que veas. Xécate, 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 xécate. ¡Uy, está bien suavecita, amigos! ¡Uy, una galleta! De hecho, muchos pensaron que la galleta esta era, ya saben qué. Pero no, después de la galleta sucedió. Y por eso les puse este texto. Y de hecho, sí tengo un video donde lo hice. Pero pues ese no lo puse por cuestiones de infracciones aquí en YouTube y todo el rollo. Pero aquí les va. Censurado, pero aquí les va. ¿Qué tal se va? A ver, a ver, a ver su madre. Vamos ahí. ¿Así nomás? Eh, con que te caiga en la boca. ¿Sabe bien? A nada. Ni a patas, ni nada. ¿Sabe bueno o qué? ¿Cómo sabe? No sabe, man. Algo bien. ¿Qué pasó después? Bueno, ustedes ya saben. Por cierto, si no has visto ese video, considero fundamental que lo veas antes de ver este. Para que sientas bien cómo fue la experiencia y cómo fueron sucediendo las cosas. Igual agradecería mucho que dejaras tu like y comentaras algo bonito por ahí porque realmente les abrí mi corazón en ese video. Eh, ya saben ustedes cómo me vieron. Si no saben, pues tienen que ver ese video. Pero realmente les agradecería mucho comentar algo y dejar su like porque es un video muy importante para mí. Pues bueno, me desmayé, viajé, reflexioné, lloré. Ya sabía que iba a llorar. Ya vieron eso ustedes. Primera pregunta, ¿qué sentí en el viaje? Bueno, dejando de lado la desmayada, realmente lo que fue el viaje, lo que fue todo lo que sentí realmente. Digamos que fue un viaje muy de introspección, de pensar sobre ti mismo, sobre lo que está pasando a tu alrededor. Pero es una sensación muy diferente porque no es como si yo te dijera, pensé mucho, ¿me entiendes? O como cuando te dicen, no, es que piensas mucho, hablas contigo mismo o te empiezas a preguntar un chorro de cosas. Sí, sí lo haces, pero es una manera muy diferente de vivirlo, ¿sabes? No es como si te dijera, piensas mucho y tú te vas a tu cuarto a acostarte y piensas muchas cosas antes de dormir. No, amigos, no es eso. Realmente creo que, al menos como yo lo sentí, lo que yo estaba pensando yo creía que era real, ¿sabes? Más que solo pensar, estoy viviendo mis pensamientos. Y además de solo pensar, pensaba demasiado. Mi mente estaba a mil por hora. Yo les puse en el texto del video, mi mente estaba a mil por hora en todo momento. Y sí, siempre, siempre estaba pensando algo, siempre estaba pasando algo. En algún momento me hablé a mí mismo, hablaba mucho conmigo y de hecho se me hizo muy gracioso porque en el mismo viaje yo decía, oye, ¿me estoy hablando a mí mismo? Sí, sí te estás hablando a ti mismo. Ah, oye, ¿realmente estamos hablando a nosotros mismos? Sí, estamos hablando a nosotros mismos. Wow, o sea, éramos como tres conciencias de Armando. Yo soy Armando, hola, ¿cómo están todos? Armando y ya, compa. Pero éramos como tres conciencias hablando con uno mismo, diciéndonos, sí, estamos hablando a nosotros, sí, todo está bien. Oye, era muy, muy diferente todo esto a lo que he vivido. Yo estaba acostado, como ustedes ya vieron, y cada vez que abría los ojos, bueno, veía a mi hermano, veía a mi compa Mai, todo estaba bien, todo se calmaba, todo como que se tranquilizaba. Luego volví a cerrar los ojos y otra vez, muchos, 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 muchos pensamientos, muchos pensamientos. De todo, amigos, de todo pensaba. Y obviamente yo creía que esas cosas eran reales, pero decía, no, 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 ya me estoy viajando. Y abrí los ojos de nuevo, volteé a ver a mi hermano, a mi amigo, todo estaba en calma. Los volví a cerrar y comenzaba otra vez mi cabeza, comenzaba así, amigos, así. Realmente no podía parar de pensar, no podía parar de imaginar cosas y sentir que yo estaba en ese momento. Tal vez todo lo que imaginas lo estás viviendo, ¿crees que es real? O al menos así lo sentí yo. Pero, como les digo, siento como que en ese caso podía controlarlo, ¿me entiendes? Como que podía controlarlo cada vez que abría los ojos y me enfocaba de que en mi hermano, en mi amigo, todo se calmaba. Y decía, ok, ok, regresamos. Volví a cerrar los ojos y volvía otra vez mi mente a mil, mil por hora. Estuvo muy interesante realmente. Igual sí pensaba muchas cosas en ese sentido, pero realmente sí me estaba hablando a mí mismo muchas veces. En algún momento de estar acostado, abrir los ojos y platicando con mi hermano y con mi amigo, me dijeron, oye, y fuera de lo que estás pensando de todo eso, ¿ves algo diferente? Y, bueno, sí es cierto, porque visuales, yo no recuerdo mucho, solo recuerdo que cuando me preguntaron eso, volteé al techo, pues ya ven que era una cabaña de madera y pues tienen estos como puntos de madera, ¿saben cuáles? Bueno, esa cabaña estaba repleto de esos puntos. Hubo un momento en el que voltearía los puntos y estaban así, ¿sabes? O sea, pon tú que cada punto es una yema y estaban así. Se estaban moviendo, entonces dije, ok, sí, sí, sí estoy viendo algo, les dije, sí estoy viendo como que se mueve. Que, ah, ok, no, pues muy bien, muy bien y ya. Cerraba los ojos de nuevo y otra vez. Realmente el viaje fue como más de introspección, más que visuales, de yo ver cosas o imaginarme cosas o no sé. Era más de, mi mente estaba a todo lo que da. Yo vivía esos pensamientos y me hablaba mucho a mí mismo sobre que yo estaba bien, ¿sabes? Realmente no me preocupaba estar en ese estado porque yo decía, ok, estoy bien, estoy bien. Segunda pregunta, y la hicieron demasiado, es, ¿por qué lloré? ¿Por qué lloré, amigos? Esa es la pregunta que hasta yo digo, ¿por qué lloré? Ustedes ven el video y pues vaya, ven un momento muy emotivo con mi hermano y nos abrazamos y me dice cosas. Pero desde antes de que él empezara a decirme cosas o que empezamos a hablar de un tema más íntimo, yo les grabé esa parte y les dije y le dije a mi compa Mike, estoy hablando y siento que quiero llorar. O sea, sí, yo lloré y me desgarré en lágrimas, pero no había razones, ¿me entiendes? No me sentía triste, no me sentía conmovido, no me sentía muy feliz, no me sentía, realmente no sentía nada, ¿sabes? Yo estaba neutral, pero mi cuerpo mismo me decía, tienes que llorar, simplemente tienes que llorar. O sea, yo decía, pero realmente no siento nada, no siento que hay algo mal o que nada, no había nada realmente, ninguna razón para llorar. Simplemente mi cuerpo dijo, tienes que llorar y comencé a llorar. Y bueno, obviamente se sumó a que mi hermano llegó y me empezó a decir cosas, que te quiero, que un chorro de cosas muy bonitas, sinceramente, que obviamente se sintió bien porque yo estaba llorando por nada. Entonces mi hermano llegó y me dio una razón para hacerlo, ¿sabes? Me dio una razón para, oye, ¿sabes qué? Yo lo sentí así de esta forma. No tienes una razón para llorar, aquí está, ¿me entiendes? Hazlo, hazlo por esto, hazlo porque nos queremos, hazlo porque somos familia, hazlo porque todo está bien, ¿sabes? Entonces ya dirigí mis sentimientos a algo bonito. Realmente yo no me sentía mal, no sentía nada, o sea, yo me sentía completamente neutral, pero mi cuerpo quería llorar. Entonces lloré y además me dio una razón, entonces nos agarramos de ahí, ¿sabes? Por eso el video tomó un rumbo muy bonito, porque si mi hermano, si no hubiera estado ahí, no hubiera sido muy diferente, simplemente hubieran visto a un Armando llorando y ya. Pero en este caso, pues vieron un momento muchísimo más íntimo con mi hermano y personal, que, por cierto, agradezco demasiado porque no solemos tener esta comunicación o esta cercanía entre hermanos. Y yo nunca he sido cariñoso con ellos, entonces se me hizo muy bonito que haya sucedido de esa forma. Siguiente pregunta, ¿por qué me desmayé? Bueno, realmente es algo que no suele pasar con esas sustancias. No pasa, amigos, simplemente no pasa. No tienes que desmayarte, pero ¿por qué me desmayé? ¿Por qué mi cuerpo lo resintió y me apagó prácticamente? Bueno, ya leyendo y pues hablando con personas que saben más de estos temas, o más bien que los han estudiado más a fondo, platicando, llegamos a la conclusión que es porque no puedes consumir ese tipo de cosas si estás cansado o estás estresado, ¿sabes? Yo recuerdo que ese día me sentía muy estresado y muy cansado. Realmente, cuando estábamos en el super comprando las cosas para ir, recuerdo haberme visto en una pantalla, una cámara que me estaba grabando. Me volteé a ver y dije, estoy muy cansado, estoy muy estresado, me siento débil. Me volteé a ver la pantalla y decía, me siento muy débil. Y creo que era más como físicamente y psicológicamente un poco. El hecho de estar estresado, pensando en qué voy a hacer, un chorro de cosas. Y pues físicamente, porque también ya habíamos estado desvelándonos mucho y no había estado durmiendo bien, entonces sí tenía mucho sueño también. Pues bueno, lo que hace esto, no lo quiero decir, pero esta comida, digámoslo así, es que te relaja. Lo que hace es, te relaja, te pone en un ambiente zen, tú estás ya a gusto, pensando un chorro, lo que tú quieras. Entonces, digamos que te da para abajo, pero en el sentido físico, biológico, en el que simplemente te relaja, ¿me entiendes? Yo ya estaba muy cansado, muy estresado. Prácticamente lo que hizo esto es, ¿sabes qué? Estás abajo, te vamos a hundir más, ¿sabes? Mi cuerpo dijo, ¿sabes qué? Te voy a apagar por un momento. Y es lo que hizo, ¿sabes? Yo cuando me desperté, me seguía sintiendo cansado. Entonces, creo que lo que pasó ahí es, mi cuerpo lo resintió y dijo, ¿sabes qué? Te voy a tener que apagar por un momento, porque no puedes con tanto cansancio, ¿sabes? Y además con esto que acabas de comer. Entonces, por eso me desmayé prácticamente. Amigos, si hacen eso, no lo hagan estresados, no lo hagan cansados. Aguas con eso, porque pues, aquí está la voz de esa experiencia del desmayo. Que por cierto, nunca me había desmayado. Que de hecho fue muy raro, porque yo estaba hablando con mi hermano y con mi compa y les dije, ¿saben qué? Me siento muy raro. Ya me pegó, les dije, ya me pegó. Los empecé a ver y de la nada todo se oscureció, pero yo no recuerdo como haberme quedado dormido, sino como si de la nada pasó a otra escena. O sea, como en una película, yo estoy viendo a mi hermano, a mi amigo y todo el rollo, todo se oscurece y de la nada estoy en el piso y me están diciendo, hey, Armando, Armando, ¿todo bien? Yo no recuerdo haberme quedado dormido. Recuerdo como que todo fun, 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 como que hizo así y de la nada ya estaba en el piso, ¿sabes? Entonces, no sé si así sea el desmayo o porque también estaba bajo un efecto, fue de esa forma que la viví. Siguiente pregunta y el título de este video, ¿qué ha pasado después de los hongos? Pues bueno, yo podría decir que no mucho. Si me dijeron, después de los hongos vas a sentir como que la vida y te vas a poner muy reflexivo, muy de que ves las cosas de una manera diferente. Y sí, si ves la vida de una manera diferente, como que dices, hay más de lo que yo sé que existe o lo que he visto o lo que he vivido en este planeta o en este cuerpo o en esta vida. Hay mucho más que no he descubierto. Sí, creo que en ese sentido sí me cambió la perspectiva de lo que es la vida o lo que se puede llegar a vivir más bien. Pero pues un cambio radical, radical, no tanto. Lo que sí es que, y digo, no quiero incentivar a nada, no quiero hacerlo ver como algo muy bueno porque sería moralmente irresponsable de mi parte. Pero es que, no sé si sea por el efecto, realmente no sé, pero sí me he sentido más motivado estos días, ¿va? No sé si sea por eso, no sé si atribuírselo o no, pero sí me he sentido más motivado estos días. Me he sentido con esta hambre de hacer cosas, de crecer, de hacer contenido, de al menos en mi rama sobresalir, de hacer todo lo que me gusta, de salir a la calle, de conocer gente, de vivir experiencias. Sí siento más eso, amigos. Y siento que también he estado cayendo como que en esta monotonía de mi vida en el que hago todos los días la misma cosa. Voy al gimnasio, como, regreso, hago stream, grabo, edito, hago uno que otro TikTok. Pero últimamente como que siento que quiero hacer más, quiero hacer más, quiero salir, quiero hacer cosas. Y lo he estado haciendo mucho. Los que me siguen en Instagram, pues ya habrán visto historias de todo lo que he hecho últimamente. De hecho, últimamente he subido muchas más fotos en Instagram, algo que ya no hacía. Como que tardaba mucho en subir fotos. Pues ahora me siento muy constante en todas partes. Me siento muy motivado realmente. De hecho, en este momento que subo el video, estoy haciendo un extendible en Twitch, un stream infinito, que dependiendo de cuánto den, pues se va a extender. Pues en este momento estoy en stream y puede ser que dure hasta algunos días, una semana o quién sabe. Pero en este momento estoy en stream por si quieres checarlo en Twitch y ya compa. Igual si quieres hacer preguntas por ahí, pues yo estaré respondiendo. El caso, amigos, es que sí me he sentido muy motivado y muy con esa hambre de vivir y de hacer cosas. Y bueno, no sé si atribuírselo a eso, a eso que comí, que ustedes ya saben. Pero pues, es lo que siento. Al final, moralmente, no puedo recomendar hacer esto. Pero yo, siendo mayor de edad, haciéndolo en un lugar legal, pues no me arrepiento de nada. Siento que era algo que tenía que vivir, ¿sabes? A ver... Me considero una persona emocional y psicológicamente estable. Por eso la pasé relativamente bien, tranquilo. Digo, independientemente del desmayo, que eso más bien es un aspecto biológico de lo que pasó. Realmente fuera de eso, lo disfruté. No pienso volver a hacerlo de nuevo, creo que estoy bien. Solo lo hice para vivir la experiencia, para que nadie me cuente y ahí quedó. Un momento muy emotivo, como ya lo vieron. Y realmente me llevo un gran sabor de esta experiencia. Claro está que lo hice con las personas indicadas, en el momento indicado. Nunca me presioné a hacerlo, nunca me presionaron a hacerlo. Creo que es muy importante que si haces ese tipo de cosas, tienes que hacerlo con gente realmente de confianza. Que quizá ya tenga experiencia en esto, porque saben cómo tratarte. Y que no sea un comportamiento forzado, ¿sabes? Que sea porque realmente sientes que tienes que hacerlo, porque te sientes preparado para hacerlo. Y pues eso fue lo que ha pasado después de los hongos. Un poco de contexto, un poco de responder sus preguntas. Realmente agradecería mucho el apoyo a este video y aquel video. Porque como les digo, sí les abrí las puertas de mi corazón. Yo nunca me había visto así en ese estado, ni siquiera llorando. Y ahora lo hice muy público, totalmente. Me desconocí completamente y se los mostré así. Entonces realmente les agradecería un muy bonito comentario por allá. Un like y también por aquí. En serio, se los agradecería mucho. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por dejar tu like y comentar. Ya sabes, me encanta cuando comentas. Siempre estoy oriéndolos con tus comentarios. Estoy en stream. Recuerden en este momento, por si quieren pasar a saludar. Todas las redes sociales como YaCompas. Y en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok. Todas las redes sociales como YaCompas. Estoy en Twitch en este momento, ya saben. Y nada, pues muchas gracias por formar parte de esta aventura. Por acompañarme, por apoyar esos videos. Por dar sus buenas vibras. Realmente me siento muy bien abriendo mi corazón con ustedes. Y lo agradezco mucho. Pero bueno amigos, yo soy Armando de YaCompas. Bye. ¡Gracias!